Buenas tardes, Iván Farias. Buenas tardes. De plena promoción aquí en España. Bueno, por lo que tengo entendido, estás presentando la canción Te voy a amar. ¿Qué tal con la promo? ¿Es cansado? Bueno, estamos aquí en Madrid. Estamos promocionando el disco Dime desde cuándo. Justo tocó Europa y vinimos a Valencia primero. Estuvimos en unos premios latinos. Primero la excelencia latinos y gracias a Dios me premiaron por la trayectoria que llevo haciendo en Perú, México y Panamá. Y ahora tocó Europa y gracias a Dios me ha tratado muy bien. Estoy muy contento de estar en Europa. ¿Cómo nace esta canción? Por ejemplo, como comentabas, has publicado un disco, pero en especial te voy a amar. ¿Cómo nace esta canción? Bueno, esta canción nace que pude grabar con el maestro Alejandro Jaén de España y el cual me presentó canciones. Y esta canción pues queda impactado con la letra, con la sensibilidad que tiene y con los instrumentos. También me gustó mucho. Bueno, me encanta la balada y esta canción para mí fue linda porque la he compuesto con Erika Ender, la compositora de Despacito, la cual respeto mucho. Una pluma increíble y la verdad que la escuché y me encantó la canción. Entonces esa canción la estamos promocionando. Es una balada, una balada, balada de esas que te cortan las venas. No sé si va a ver el videoclip del tema, por lo que tengo entendido, no. Todavía no hemos hecho el videoclip, pero lo vamos a grabar. Yo creo que deberíamos grabarlo no menos de dos meses o un mes, deberíamos grabar esa canción. ¿Te gustaría, digamos, contar alguna historia, por ejemplo, llevarse de la mano de lo que es la canción? Porque, bueno, hay canciones que, bueno, el videoclip pues plasma lo que es en imágenes de lo que dice la canción. Lo que dice la canción, sí, claro, me encantaría porque es una canción tan bella en letra y es un himno a la mujer también a que la canción habla del desamor y del daño que le han hecho a la mujer una persona. Y vengo yo a decirle que por favor confíe en mí que el amor no lo ha perdido del todo y que todavía hay hombres que la pueden amar de verdad. El tema ha producido por Alejandro Jaén y Edi Caen, ellos dos compusieron esta canción y la verdad que quedé muy maravillado. ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Qué te ha podido aportar? Muchísimo, imagínate en la industria de la música, tú sabes que el que tiene más, digo, no por no ser que empieza uno, pero yo creo que Alejandro Jaén es una, para mí es una leyenda, porque es un gran compositor a nivel mundial, ha dado canciones a muchos artistas número uno como Marc Anthony, como MDO Menudo de hace mucho tiempo y mucha gente lo respeta y la verdad que cuando escuché sus canciones, a José José, el príncipe de la canción de México, imagínate que maravillado, me ha aportado mucho en el tema musical porque me ha enseñado a, muy amable, me ha enseñado a que estudiar, a que tomarlo como algo serio esto, me ha aportado eso, la seriedad que necesita esta carrera y el sacrificio más que todo. Dime, ¿desde cuándo es el título del disco que se publicó, si no me equivoco, en el mes de diciembre de 2017, si no me falla la memoria de... Sí, le hemos estado dando duro ahí en redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, y sí, paramos un poquito porque quisimos ir a México, a poder tener un poquito de suerte por allá y a trabajar la promo, ¿no?, la cual ha ayudado mucho y nos ha resultado un poco, ya que es un disco, como te digo, tiene, es variado, tiene desde un urbano, desde un pop urbano hasta un bolero con bachata, ¿no?, donde ya, te digo, la balada me encanta y está ahí metida, ¿no?, creo que no debe morir la balada, ¿no? ¿Qué te refieres con el público molestia? Mira, he tenido mucho, mucha, mucha, me llevo una grata impresión porque, como le decía a mi publicista aquí en España, le decía, tengo un poquito, no de temor, no es la palabra, sino tenía un poquito de, no sé, el reggaetón está por todos lados, el reggaetón es un género que ha calado bastante y está dándole duro mundialmente, ¿no?, y va a salir a cantar un chico una balada, de repente pueda que, ¿no?, oye, puede chocar, pero gracias a Dios y me ha ido bien, estuve en el, estuve en el, en la feria, en el Festival de las Fallas, en Valencia y hubo un, hubo un evento muy grande que se llama el premio, el, el talento latino, un premio de talento latino que me encantó de primera en la producción y la verdad que, como le decía, como te comentaba hace un momento a mi publicista, le decía, voy a salir a cantar, canto mejor algo más movido, ¿no?, porque yo veí que algunos chicos cantaron algún reggaetón, ¿no?, no, tú cantas lo que tú sabes, cada uno en su género y gracias a Dios, como te digo, tuve la aceptación del público, le gustó la balada de Erika Ender y una canción urbana que, que me han compuesto, ¿no?, y la verdad que encantadísimo. ¿Qué representa para ti este disco, como tú no lo tocaba, cada disco representa una forma, una etapa de la vida, pero ¿qué representa para ti? Mira, el, 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 gracias por la pregunta, el primer disco para mí fue bueno porque me ayudó a conocer un poco más instrumentos, musicalmente me aportó bastante, que lo produjo el señor Marcos Yunas, hijo de Diango, de España, que es un gran compositor y un gran cantante también, ¿no?, y él me produjo un disco el cual entendí que, que hay que prepararse mucho y la diferencia del otro porque el disco que grabo con, con Alejandro Jaén, Erika Ender, Claudia Romo, Johnny Palacios, compositor, compositor y realista cubano, me, me, me ha enriquecido más todavía porque, porque entiendo que, que esto es de dedicación y, y los, como te digo, los instrumentos ya son diferentes porque ya me identifican más a mí, ¿no?, mi, mi, mi esencia como cantante, ¿no?, me, me gusta mucho y lo que me llevo de ellos es de que, de que es, imagínate, he tenido que, que escuchar, he escuchado muchos discos y, la verdad, digo, cuánto trabajo ahí, ¿no?, y ahora me tocó a mí, ¿no?, hacer este gran disco y me llevo una experiencia muy grande musicalmente, ¿no?, a que, a que estudiar mucho, a que, a que preparar la voz también, ¿no? Mira, me he conocido en América Latina, en Estados Unidos, pero aquí en España, bueno, digamos, está dando los primeros pasos. Para la gente que, que no te conozca y que está viendo esta entrevista, ¿quién es Iván Faria? ¿Cómo te definirías? Mira, me definirías como un romántico, soy muy romántico, soy una persona muy sensible, muy sencilla también, pero aparte de eso, creo que en este disco van a encontrar lo que tanto, lo que tanto buscamos, ¿no? De repente yo pienso, como te digo, que la balada no debe morir, aunque la, reggaetón, la, está, está por todos lados, pero en mi disco vas a encontrar desde un reggaetón urbano, pop, balada, y me defino como algo diferente que tienen que escucharme, le va a gustar a la gente. Estoy casi seguro, con la bendición de Dios y con la suerte que se necesita para cada país o entrevista que uno dé, tiene que dejar bien en claro quién eres y siempre con una esencia natural y ser auténtico, ¿no? Nada de imitar a nadie y sí tener influencias de otros artistas, ¿no? Pero creo que en este disco van a encontrar una calidad musical increíble, mucho trabajo y mucha riqueza en los instrumentos y en estos compositores que te estoy hablando, que son de talla mundial, ¿no? Cada canción cuenta una historia, has interpretado lo que es la música. ¿Qué historia te gustaría contar o interpretar que no hayas hecho hasta el día de hoy? Mira, que no he hecho salsa, y me gustaría, sí, me encanta la salsa, me fascina la salsa, es algo que canto, de hecho, algunos covers, pero me encantaría cantar salsa y algo de mi país, ¿no? Algo criollo, algo... La música peruana es muy rica, ¿no? También en instrumentos y lo que cuentan, ¿no? Me gustaría hacer algún momento una canción criolla, alguna canción peruana, algo de mi país, ¿no? Si no me equivoco, ¿cuál es también una canción? He hecho alguna canción, pero para mí, o sea, zapateros o zapatos, siempre digo, no me meto en ese terreno porque todavía creo que no estoy preparado, no estoy preparado para componer una canción para mí. He colaborado, he escuchado, le digo, acá podemos hacer esto, pero componer toda una canción a la mitad no lo he hecho, y creo que eso es más adelante. Ahorita yo me dedico a cantar, a interpretar y a hacer caso a la letra de otro autor, de otro compositor, porque de los compositores, bueno, soy compositor porque creo que por algo están donde están, ¿no? ¿Das más importancia cuando te llegan más a la letra o la letra de la letra? Yo le doy importancia a las dos, pero de inmediato a la letra, porque creo que los arreglos y la melodía se puede arreglar, ¿no? Porque hay arreglos, por lo que la palabra la dice, ¿no? Pero me fijo mucho en la letra, en la letra me pone, si me eriza la piel y me... Tú sabes, ¿no? Cuando escuchas algo, tiene un no sé qué, ¿no? Sabes que te gusta, eso es innato, ¿no? Sí, creo que tiene su encanto también tenerlo físico, ¿no? Pero ahora con toda la onda digital, iTunes, Spotify, como me dijiste, Spotify también, ayuda mucho porque entras rapidito y ya está, ¿no? Entonces tienes que ir a comprar la discotienda o ir a un mall, lo que fuera, ¿no? Pero creo que para mí los dos me ayudan, me gustan los dos. Soy más de... De iTunes estos, porque te encuentras más rápido, pero también tengo el físico que me dice, el loco, lo que me dice. ¿Cómo te gustó la serie con la obra de esta mancha? Una pregunta, me gustaría, mira, muy pronto para decírtela porque no... No quise tener... Quiero tener más en esta auditoria y sobre todo eso voy a trabajar por ello, pero me gustaría ser recordado... Como alguien que... Que expresó sus sentimientos, tal cual las canciones lo dicen, y como alguien que... Que cantaba, el que cantaba en vivo, bien, porque tú sabes ahora cómo está todo lo de... Lo de los arreglos, pero yo canto tal cual el disco en vivo. Creo que hay que tener mucho respeto sobre eso, sobre escucharte por medios digitales. ¡Guau, canta! Pero ahí pasa a veces, va al concierto, al recinto, al teatro y dice, pero no era lo que yo esperaba porque no canta. O sea, hay muchos arreglos. ¿Quién es artista y quién no? Y creo que para todo el público, obviamente, también, tú sabes esto de los arreglos, ¿no? En la voz. Pero me gustaría ser recordado como alguien que digan, este tipo cantaba, este tipo... Este tipo cantaba, ¿no? O sea, de directo, en vivo, ¿no? Y eso es lo más rico porque qué bonito, es decir, una magia increíble, escuchar el disco o la voz del cantante o las canciones del cantante por internet o en tu auto, en MP3, en Bluetooth. Y dices, ¡guau, qué lindo! Y cuando llegas al escenario a verlo, dices, ¡guau! Quedas maravillado. Oye, canta igual, ¿no? Una cosa así. ¿Y después de tantos años es más complicado empezar o mantenerlo? No, más complicado mantenerse, ¿no? Es una situación para los artistas y los cantantes, yo imagino que difícil porque también donde te olvidan y te olvidan, ¿no? O sea, ya no sacas algo nuevo, pegaste un par de años y creo que es una situación muy, muy difícil, pero a la vez de trabajo, ¿no? Creo que mantenerse es más difícil que llegar a, mira, ya lo conocemos, pero mantenerse es muy difícil, hay que tener mucho trabajo y mucha constancia. Esta carrera es de mucha constancia y paciencia también, no hay que desesperarse. ¿Qué es para ti, qué es para ti, una música? Todo, todo para mí, mira, imagínate, vivo de ella 15 años y para mí me ha dado muchas alegrías. He llegado a mucha gente en mi país, en Perú, que me ha ido bien. Me va bien, gracias a Dios, me contratan, gracias a Dios. Los casinos te dan mucho trabajo en mi país y para mí la música es todo, es todo. Si no cantara, me sentiría, no sé, de hecho estaría haciendo otra cosa, ¿no? Pero lo que sé hacer es cantar y me gusta y para mí la música es un medio de comunicación para la gente que puede estar alegre o también puede estar triste, ¿no? Y llegas a ellos de una u otra manera, ¿no? Y cada canción la hacen suya para lo que ellos deseen, ¿no? Es amor, amor, para tu madre, tu padre, tu novia, un amigo. Y para mí ese es un medio de comunicación muy, sabes, muy, ¿cómo le digo yo? Mucho de feeling, ¿no? Hay que tener mucho feeling también y me ha dado, la música me ha dado muchas satisfacciones. ¿Crees que goza de buena salud en la sociedad? Fui o consumir alguna música aquí de España, con la música, por ejemplo, de América Latina. Es que estamos gozando por buena salud, se está usando mucho el reggaetón, se está consumiendo mucho ese género. No sé si por ahí es igual o ¿cómo ves? Sí, es igual también en Perú también hay mucha fiebre del reggaetón, hay mucha música urbana que está. Pero, como te digo, hay público para todo. Creo que cada quien elige a su género, ¿no? A su artista y si te vas a ir a una discoteca, escuchas una disco, te vas a escuchar un reggaetón, yendo, tomando una copa. Pero si estás en un momento romántico o has roto con la novia o tienes algún momento, porque siempre también hay momentos melancólicos en la vida, te escuchas una buena balada, un pop. Y creo que hay para todos, ¿no? Hay para todos. Y en Perú también hay fiebre, como tú dices, el reggaetón, pero también están escuchando a música pop urbana, como aquí, ¿no? Que me he quedado impresionado cómo le gusta la balada también aquí a la gente. ¿Es tu primera visita, si no me equivoco, aquí en España, o has visitado anteriormente? Mi primera visita en Europa, estuve en Valencia. Me quedé encantado con Valencia y ahora pues Madrid, que me encanta, ¿no? Y estoy feliz de estar aquí en Europa, feliz, feliz de las entrevistas también, porque son muy, son muy, ellos le decimos en país cariñosos, ¿no? Digamos, pero son muy afectuosos los españoles, como te decía, les ha gustado el disco. Y la verdad que estoy encantado de estar aquí en España, muy contento, primera vez. ¿Conocés a un artista, o conocés a un artista de aquí, de España? En España, conozco a Marcos Yunas, como te digo, que es el hijo de Diango. Conozco a Diango también, que es muy buen cantante. Hablé con él en un momento, hace como dos años. Y conozco por la televisión, por radio, por iTunes, por Facebook. Conozco por Spotify, me gusta mucho Manuel Carrasco, un cantante de aquí, que estuvo en un concurso. Bisbal me gusta también. Bueno, ya ni se diga. Julio Iglesias. Ya es un sueño él, ¿no? Cantar, imagínate poder conocerlo, sería un sueño para mí, ¿no? Pero los sueños se cumplen, dicen. ¿Y qué sueños, aparte de que cuando me llaman? Tiene un sueño y no. Tengo un sueño increíble. Me encantaría cantar con Luis Miguel, que sé que es muy difícil. Nunca se sabe. Sí. Y me gusta mucho la carrera de Julio Iglesias, ¿no? Un hombre con tanta trayectoria, imagínate tenerlo frente a uno y poder, ya con solo abrazarlo, tomarse una foto, ya para mí sería un sueño cumplido y más aún cantar. Porque yo tenía un sueño, como te decía, cantar con Luis Miguel, pero llegué a cantar con su compositor, su arreglista, su productor de dos discos, de primer romance y segundo romance de Luis Miguel. Canté con el maestro Armando Manzanero de México, que él ha hecho canciones como decirte Sabor a mí, Adoro, Somos novios. Tantos boleros que le ha hecho a Luis Miguel, que los ha interpretado él, con arreglos de él. Imagínate, ya sería un sueño ya cantar con ellos. Y ya para ir terminando, Iván, ¿no son proyectos que tengas por España, por Europa? Mira, próximamente nos estamos yendo a Perú a cantar, a un evento que vamos a hacer para una productora. De ahí nos vamos a México, a México, vamos a estar en México cantando por ahí por el Día de la Madre. Y por el Día del Padre, que es en junio, en Lima. Sí, ¿a qué soy, no? ¿No eres padre? No. Ahí todavía joven, perfecto. Vamos a cantar en junio en Lima de nuevo. Y de ahí a Miami. Vamos a Miami. Y espero regresar a España para cantar. No, no, todo está muy bien. Estoy tranquilo, contento. Gracias por tu tiempo, gracias por venir a verme aquí. La verdad que es un placer conocerte, es un placer estar en las entrevistas. Y destaco algo que me gusta mucho, que muy amables son los españoles y los reporteros. Y las entrevistas me hacen sentir muy bien. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer genial, desearte mucha suerte y esperamos verte muy pronto. Muy amables, muchas gracias. Muy amables, gracias. Gracias a ti.